Hola, bienvenidos a Hazlo con Maestro El día de hoy vamos a hablar sobre el Fluid Ground y veremos un ejemplo práctico sobre su uso en una instalación El Fluid Ground o lechada fluida es una pasta autonivelante de alta resistencia que se utiliza para el anclaje de estructuras o equipos desmontables Sus usos y aplicaciones van desde el ámbito doméstico hasta otras de carácter industrial Una vez que tengamos la estructura de concreto armado y los pernos de anclaje insertos dentro de ésta sobresaliendo al exterior la longitud necesaria para el Fluid Ground más el espesor de la plancha más la longitud de tuerca y contratuerca se debe empezar con el proceso de nivelación de la base Se debe colocar inicialmente la tuerca y arandela plana respetando los 5 centímetros de espesor del Fluid Ground o respetando la nivelación topográfica Realizamos la limpieza de la superficie del concreto que va a tener contacto con el Fluid Ground para una mejor adherencia Preparamos e instalamos nuestros encofrados de madera respetando los niveles de las tuercas e instalamos ochavos de madera en el perímetro para dar un acabado o chavado Instalamos la farola o pedestal sobre las arandelas planas niveladas y las fijamos con arandelas planas arandelas de presión y contratuerca en la parte superior verificando siempre que la nivelación sea la correcta Preparamos el Fluid Ground según las especificaciones del fabricante y lo vaciamos dentro del encofrado poco a poco para obtener una correcta autonivelación del producto Ahora debemos esperar 24 horas para que el Fluid Ground esté completamente fraguado antes de desencofrarlo y solaquearlo para darle un acabado estético Vemos con qué facilidad podemos desmontarlo y montarlo nuevamente Hazlo mejor, hazlo con un maestro